Entre un lío, el agua pesa y la solera Y el embrujo de una noche sevillera Aún no la cambio, por la gracia cortijera Y el trapío de mi jaca jerezana A su paso voy lo mismo con la reina Con espuela de diamantes a los pies Que luciera por corona y como peina Que luciera por corona y como peina La majesa del sombrero cordobay Mi jaca calopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito La quiero lo mismito Que me está dando tormento Por golpita de un querén Mi jaca calopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito Y todo el aire A la bruja de mi jaca jerezana Hoy me siento mi altanera y orgullosa Como me sé El aire por mi ventana Los geranios, los clavela y la rosa A su paso por el puerto del sendero Cuando trota para mí Que ilumine el resplandor de los luceros Que ilumine el resplandor de los luceros Y se alfombra la emoción de mi cantar Mi jaca calopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito La quiero lo mismito que el gitano Que me está dando tormento Por golpita de un querén Mi jaca calopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminito Y todo el aire ¡Salud!